Por octavo año consecutivo se realizó el Social Media Day, el evento que reúne a toda la comunidad digital a nivel nacional e internacional en un solo lugar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una vez en el Social Media Day. Gracias al grupo LFG para que nos pido un fuerte aplauso. Este 2018 el evento tuvo lugar en el Sheraton Presidente, donde asistieron más de 800 personas, las cuales pudieron disfrutar y aumentar sus conocimientos con la ayuda de ponentes como la colombiana María Fernández Carpeta, gerente corporativo de redes sociales y contenidos de Banco Colombia. Pues mira, la verdad creo que es un espacio muy interesante para que las personas logren actualizarse de los cambios que están pasando hoy. Digital tiene algo muy bonito, pero también muy retador para las marcas y es un cambio constante. Digital no es estático, entonces es importante la actualización y esos espacios ayudan a que las personas estén actualizándose sobre el cambio que está teniendo el mundo digital. También estuvo el argentino Pablo Di Meglio, consultor y experto internacional en marketing digital, quien habló de marketing y publicidad comercial. La verdad que increíble, un evento espectacular, lleno de gente, muy buenos conferencistas, muy buenos profesionales, un muy buen espacio para hacer networking, para conocer a otros colegas de la industria, así que me parece una oportunidad increíble para todos los empresarios y emprendedores. Finalmente, el plato fuerte estuvo a cargo de la española Gaby Castellanos, experta en social media y social business, quien cerró con broche de oro el Social Media Day. El evento también estuvo acompañado de juegos, diversión y premios, los cuales sacaron más de una sonrisa a los asistentes. Me ha parecido súper interesante porque se han tocado temas muy importantes para todas las personas que trabajamos en el área, por ejemplo, de community manager, social media, temas muy interesantes como el inbound marketing, también sobre el contenido digital, entonces me ha parecido de gran importancia. ¿Cómo te enteraste del evento? A través de redes sociales. Es realmente fascinante, puesto que está muy enriquecido de conocimiento y eso nos ayuda a nosotros. Bueno, en mi caso soy diseñadora gráfica y realmente he aprendido muchos contenidos, que va a ser muy práctico para mi experiencia laboral y para ponerlo en práctica. Sin duda, un evento que llama a todos los community manager, influencers, diseñadores y todo aquel que quiera hacer un cambio en su sociedad, comenzando por sí mismo. Para la prensa gráfica.com, Daniel Martínez